Si tú miras, si tú miras, si tú miras, para mí, para mí, solo en silencio, es así, como dos islas o las eras, que se junden más y más, desaparecen. Si, una y otra vez, la realidad no es el lugar que ya no existe, es el final del sol, un respaldo, todo parará. Si, una y otra vez, la realidad no es el lugar que ya no existe, es el final del sol, un respaldo, todo parará. Si, una y otra vez, la realidad no es el lugar que ya no existe, es el final del sol, un respaldo, todo parará. Si, una y otra vez, la realidad no existe, es el final del sol, un respaldo, todo parará. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Todo acabará!